Música Continúa la bandera roja en las aguas del SANAES desde la municipalidad a través de la coordinación de turismo conjuntamente con defensa civil se informa el nivel del río SANAES se encuentra en aumento con una altura de 80 centímetros por lo tanto está con bandera roja prohibición absoluta de bañarse 85 centímetros sobre el nivel habitual tengan presente esto realmente tomen todos los recaudos es la información que nos llega desde la municipalidad a través del área de turismo y de defensa civil informa la gente del canal de noticias arroyitocuidad.net Música 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 Música